Antonio Flores González, 52 años de Tepic, Nayarit. Muchas felicidades por tan hermoso programa. Que se vuelve arrollador con la presencia de la chica electrónica. Que tiene un dueto a la altura o mejor que los alegres de Terán. Me refiero a Caín y Abel. Y que cuenta con la voz única de Héctor Martínez Serrano. Que no solo da paz y serenidad, también buenos consejos. Mariana, hola, lista, lista, arranca. Esta canción que canto, amigos, es una base de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme, por favor. Acompáñanos secos. Mis amiguitas bailarinas, a ver, hay que vengan mis amiguitas. Traigo en el alma pena y llantos que no puedo contener. Y es que lo espero tanto y tanto, pero me tocó perder. Ahora tengo que olvidarlo también y arrancarlo de mi alma y mi ser. Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada. Que no quede huella y que no y que no, que no quede huella. Porque estoy segura que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella y que no y que no, que no quede huella. Porque estoy segura que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella de ti y de los besos que tení. Para convencerme mejor que yo si ya te perdí. Vuelta, chicas, la vuelta del día. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Por favor! ¡Aquí en vos! Traigo en el alma pena y llantos que no puedo contener. Y es que lo quiero tanto y tanto, pero me tocó perder. Ahora tengo que olvidarlo también y arrancarlo de mi alma y mi ser. Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada. Y dice... Que no quede huella y que no y que no, que no quede huella. Porque estoy segura que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella y que no y que no, que no quede huella. Porque estoy segura que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella y que no y que no, que no quede huella y que no y que no.